¿Y que quieres pasar tu vida con ella y que vas a dejarlo todo por ella? Porque igual ya revisé y nunca terminas con ella. No, digo que... Espera, ¿por qué estás revisando las líneas? ¿Te interesa saber si me enamoro? No. Solo las miré porque quería saber si algún día me ibas a perdonar por devolverle la bitácora a Eva.